Muy contentos y muy complacidos por el proyecto de ley que cursó en el Congreso de la República, donde la ponente, la senadora Rubi Elena Chagui, pues hizo una vehemente defensa de la radio comunitaria y fue apoyada unánimemente por todas las bancadas políticas. La verdad es que tenemos a una aliada fundamental de las emisoras comunitarias de la televisión comunitaria del país que entiende, que sabe que las emisoras han dado mucho por esta patria para que podamos de verdad dejarles a ustedes un legado fundamental de sostenibilidad en el tiempo. Sabemos que ustedes juegan un papel importante no solamente en información, sino en el tema educativo. Y para eso, todos los partidos estuvieron dispuestos a que presentáramos un proyecto de ley lo más pronto posible para seguir impulsando a las emisoras comunitarias. Estamos reivindicando el rol de nuestros medios comunitarios, de nuestra radio comunitaria, de interés público. No solamente le dan información a la comunidad general, sino que le ayudan a su desarrollo, le ayudan a que se capaciten, le ayudan a mirar el país. Este proyecto de ley lo que va a permitir es que aquellas emisoras que no habíamos podido prorrogar porque no habían podido entregar el Paz y Salvo, tanto con el Ministerio de las Telecomunicaciones o con Saico y Asimpro, hoy, gracias a este proyecto, lo van a poder hacer y vamos a poder lograr, digamos, estas prórrogas que muchas de ellas están esperando. Toda la radio y ustedes, la radio comunitaria, juegan un papel fundamental. Los llevo en mi corazón y seguimos trabajando unidos, que es lo más importante.